Criado en el rancho, no se los niego, desde muy niño cuidaba las vacas, a un lado un niño mi primo genaro, desde muy morros le andamos buscando, que calor nos pegaba en el rancho, cuando pegaba el arado a los machos. Trabajadora si me inculcaron, es en la escuela y se enseña el rancho, las buenas chingas que pegue el campo, no se me olvidan son las que porcaron, pero ese cale nunca le saco, y hasta la fecha le sigo buscando. Para estudiar ya no hubo recurso, desde los quince le entra al cale duro, por Michoacán anduve de vago, también por Santiago a Papasquiaro, cortando espiga y de cantinero, desde morro los traigo bien puesto. Nadie es profeta estando en su tierra, llego mi tiempo y salí a buscarle, cruce pa' los Estados Unidos, con las ganas de alinearme y con mi tío lo he desagradecido, le batallé y el sueño logré. Y esa Chevrolet, ay que chulada, nomás de verla robo mis miradas, hice la lucha y me la compraba, y para el rancho me la llevaba, orgulloso arriba de mi troca, por las calles del pueblo paseaba. Y ahí le hago un saludo pa' toda la raza chingona, las Mercedes, y puro grupo en tu sentido pariente, hoy nomás. Para pasiones está el béisbol, para jugar, pichar mi posición, por varios ranchos ya me he mirado, y en otro la boca les tapamos, metiendo ponches y haciendo amigos, ese es mi hobby más favorito. Agradecido con el de arriba, lo que me ha dado no se me olvida, mis cuatro hijos, mi gran orgullo, y mi esposa el amor de mi vida, y mi nieto mi adoración, agradecido yo estoy con Dios. Y no se ocupa sacar medidas, ya sabemos la talla del viejón, por las Mercedes tienen un olivo, Heriberto Aguirre es el señor, bien rancherón y trabajador, siempre a la orden andar el viejón.